¡Gracias! Tiene una canción bien colombiana para que todos disfruten de esta canción. Bueno, si se me permite, para nosotros es un gusto estar rodeado de tantos artistas, tanta gente talentosa. Uy, disculpen, ¿no? Disculpen con los juntos, qué pena. Disculpen, dispensen. La verdad, para nosotros es un honor que en el día de hoy se le hago homenaje a un tuno de los más antiguos que hay en Colombia, un tuno fundador de la Universidad Católica de Colombia, Fernando Morrogera, padrino de la Tunidad de la Universidad de Santo Tomás. Para que le pueda pedir, por favor, un fuerte aplauso. Bueno, como lo que estamos haciendo es homenajear la música colombiana, vamos a cantar una canción más colombiana que la Mazamorra. A ver si adivinan cuál es. Soy, antes una coplita para los campesinos, que casi siempre los olvidamos. Soy hijo de campesinos, campesinos de edales, querendón de las maticas del campo y los animales. Soy hijo de campesinos, y a gritos yo lo digo, campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos, y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. ¡No, no, no, no! ¡Qué difícil! ¡Está inspirado a este muchacho! ¡Está inspirado a este muchacho! ¡Está inspirado a este! ¡Gracias! 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 Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero escucha y te voy soy así bonita pa' qué pensar Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero escucha y te voy soy así bonita pa' qué pensar La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió y un colombiano se la encontró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!